Tatiana insiste en enamorarse de hombres violentos Es bien sabido lo que sufrió Tatiana durante su matrimonio con el empresario Andrés Puentes. Su relación fue comparada con un secuestro durante el cual experimentó violencia física y psicológica. Sin embargo, la reina de los niños no aprende y continúa enamorándose de hombres violentos. Ahora se interesa en un policía casado. A pesar de que hace un tiempo afirmaba que su estado civil era felizmente soltera, parece que la soledad le asusta y cree en el amor a primera vista. Esto quedó demostrado cuando realizó un TikTok coqueteando con un policía del estado de Hidalgo a quien le bailó para llamar su atención. Pero el hombre la rechazó ya que está casado con otra mujer policía. Inmediatamente en las redes sociales señalaron que aquel policía, ahora identificado como Alejandro, tiene rasgos muy similares a los de Andrés Puentes, el ex marido de Tatiana. Algunas personas que afirman leer el rostro de la gente le advirtieron que tenga cuidado, pues su apuesto oficial podría tener tendencias violentas. El propio Alejandro Nogués rompió el corazón de Tatiana al responder a su coqueteo por la misma vía. Etiquetando a la cantante infantil, le hizo saber que él es papá casado y con la canción Celos de Daniela Romo, indicó que eso lo dice todo mostrando en el video a su esposa. En los comentarios de ese video, que tiene más de 4 millones de reproducciones, le dijeron a Tatiana que no entiende y le pidieron que asista a más terapias, pues aún no está sanada, ya que sigue buscando relaciones tóxicas y hombres violentos. Cabe recordar que en 1990, Tatiana se casó con Andrés Puentes. Después de 11 años de matrimonio y dos hijos, la reina de los niños tuvo que saltar una barda junto con sus pequeños para escapar de su marido, con quien luego se divorció. Fue entonces cuando ella misma dijo que vivió un largo secuestro. Desde entonces, Tatiana ha permanecido soltera. Aunque afirmó haber asistido a terapia durante muchos años para tratar su ansiedad, inseguridad y codependencia, parece que sigue enfrentándose a estos problemas, pues busca relacionarse con personas violentas. En el video que grabó, su policía bandido acaricia su escuadra de cargo en todo momento. El DIF de Hidalgo contrató a la reina de los niños por tres días para celebrar a los niños de esa entidad. Y como el amor puede surgir en cualquier parte, Tatiana no perdió el tiempo y le echó el ojo al guardián del orden, quien se lució con sus compañeros e ignoró a Tatiana mientras la grababa y le bailaba. Después del divorcio con Puentes, Tatiana fue pareja de Alejandro Cervantes, con quien terminó tras vivir juntos casi 12 años. Este era un hombre celoso que controlaba sus giras y con quien también sufrió codependencia. Así que las relaciones tóxicas persiguen a la región Montana de 54 años de edad. No cabe duda que la cantante infantil no entiende y quedó marcada para siempre por los hombres difíciles. A sus más de 50 años, insiste en enamorarse de personas que pueden poner en riesgo su integridad. Pero al parecer, esa condición es la que le atrae a Tatiana, pues para ella, el amor debe ser con todo el riesgo posible.